Ah, de repente lo pueden invitar a Combates... no, Combates Bacán, ¿no? ¿Cómo se llama? La secuencia de... ¡Ay, qué bruto, Juan Calicero! Bienvenidos a Aquí, pues... Ay, Gigi, la compañera de Rodrigo González volvió a cometer un terrible blooper en vivo luego de no recordar ni siquiera el nombre del nuevo reality de Willax. Combates... no, Combates Bacán, ¿no? ¿Cómo se llama? La secuencia de... ¿Cómo se llama la secuencia de... a piero? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esto es bacán. Esto es bacán. Apréndetelo, por favor. Esto se dio luego de que comentaran sobre una nota de Nicola Porchela y sus días de juerga en Lima. Pero seguro todavía no han lanzado su novela o su película. Porque si tiene un contrato en Televisa, ¿para qué es el contrato? ¿Quién tiene contrato si no sale? Para la dupla de conductores, al capi histórico no se le veía en ninguna telenovela de Televisa. A veces ahora también veo hasta Joselito. Pero a quien no veo nunca y nada, ¿no? A veces que hago zapping, ni siquiera por Milagro de la Rosa, es a Nicola. Todo iba bien hasta que mejor veámoslo juntos. Ah, de repente lo pueden invitar a combates... no, combates bacán, ¿cómo se llama? La secuencia de... ¿Cómo se llama la secuencia de... a piero? ¿Cómo se llama? Fue tal el roche que Rodrigo la cuadró en vivo y le dijo todo esto. Le llamó la atención. Veamos. ¿Cómo se llama? Esto es bacán. Esto es bacán. Apréndetelo, por favor. Esto es bacán. Es de la casa, ya es momento. Ha sido tendencia. Más adelante, el comunicador le volvió a hacer roche a su compañera. Esta vez habló de los chivilines. La mitre solo atinó a reírse. ¿Qué? Pero y tú que eres la presentadora mejor pagada de Wilag Televisión, no haces eso. Claro. No te hagas lo humilde tampoco. No, pero yo quiero ir a Dubái. Yo sí quiero ir a Dubái. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero no tengo tantos días de vacaciones. Hay que tener bastantes días de vacaciones. Todo ocurrió luego de que ambos comentaran respecto a los viajes que se viene dando Josmer y Toledo a Dubái. Es que lo que pasa es que ese hotel no tiene pinta de costar 17 dólares a noche. Ya sé, pero escuchen, ella es soltera, no tiene hijos, no es casada, se mantiene ya sola, vive con los papás, dice Renzo. De nuevo, lo que gana es para viajes. ¿A Dubái? Pero, no sé. Se pasaron de fríos con la ex Tombita. Ah, pero no solo ha sido Gigi. Recordemos que Peluchín hace unos días tampoco sabía el nombre de la nueva secuencia de Wilagx. Así reaccionó. ¡Qué palta! Elías y el chocolatito. ¿Qué hacen acá? En un programa de Jean Piero. ¿Qué programa de Jean Piero? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? Esto es bacán, se llama. Pero no es cierto. Ha cambiado de formato. ¡Ah! ¿Y tú? ¿Qué opinas del roche de Gigi en vivo y en directo? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.